hola amigos espero que estén súper bien hoy ya nuevamente con nuestro lápiz y vamos a marcar el día no el que está con círculo es el día que hemos empezado a hacer la incubación y ahora estamos ya ahí antes de ayer y marcamos ayer 8 y hoy domingo estaríamos marcando todos los días venimos a marcar aquí nada más está al ladito nuestro calendario con una gallinita acá y si se dan cuenta ya hoy día 4 no el 6 y empezamos y el día miércoles el 12 miércoles ya estaríamos haciendo una pequeña oboscopía de los huevitos no de que traza la bosque o la boscopia de manera casera con una linterna vamos a poner debajo del huevo en un lugar oscuro y ahí con la oscuridad y con la linterna que está de base se va a poder ver si hay venitas o no hay venitas en los huevos que se está incubando en los huevitos que se está incubando eso vamos a ver el miércoles hoy día estamos domingo tres días más y vamos a ver eso no ya mañana lunes martes y miércoles el 12 estaríamos haciendo la primera oboscopía el huevitos de los sus huevos como saben la temperatura es 37.9 se mantiene ahí es ya les hablé del tema también de la temperatura que se debe mantener ahí no esta es la temperatura que siempre debe estar con las gallinitas ahora sólo hay que esperar hay que esperar nada más a que nos dé buenos resultados esta incubadora de seis huevos no está aquí también lo iba a poner amigos pero como se dan cuenta estaba sucio dije no puede ser que tiene alguna bacteria algún virus y no se forme las venas el embrión dentro del huevo así que opté por dejarlo y lo voy a dejar acá no ahí lo voy a dejar cambio del huevo de ese huevo pusimos un huevo de una gallina ponedora más un criollo con la combinación de ponedora y criollo yo estoy esperando con ansias ya hacer la oboscopía para que para ver si hay o no hay resultados pues amigos yo tengo la fe de que por lo menos va a reventar la mitad de los pollitos y esperemos que si sea así no siendo así hoy día 4 de la incubación que rápido se pase el tiempo no olviden suscribirse y apoyar como anuncio hasta pronto